Música ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Frank Triple X73 Trayendo un gameplay De Aven Colón in Aridomesa Con estos boquetones que ya sabéis que no me gustan nada Y esperando que salga además algún bicho por ahí Intentando salvar a 1000 refugiados Estamos a un 20% Eh... Cuando aún nos quedan Se nos va acabando el tiempo Nos faltan 800 todavía Y teníamos un aviso de esporas rectadoras Tales como Estas, ahí vienen Ahí vienen, en principio solo una A ver si vamos a darle prioridad al tema de limpieza Porque como no tenemos cañones Pues que cuanto antes hagas lo de la limpieza ¿Dónde estás? ¿Esto qué estás haciendo? ¿Filtro de aire? No, no, no A ver, ¿dónde tenemos el limpiador por aquí inmediato? ¿Esto qué es? ¿Para rayos? No, no, esto Drones de limpieza Prioridad alta Quiero esos drones de limpieza a tope de power Y... vamos allá Solucionamos el tema de comida Suficientemente El tema de agua está ahí Pero no olvidéis que el tema de agua Aunque tenemos ahora pocos nanites Pero el tema de agua Eh... Hostia, este hay uno que está malo, tío No, infeliz Infeliz A ver, a ver ¿Por qué tengo gente infelices? Tío Estoy al 47% ¿Por qué? Por la calidad de aire Por la distancia del trabajo Tío, pues yo que sé Si vives por aquí Y... Yo que sé Casas hay en todos lados Estoy haciendo casas en todos lados No me puteéis Me estáis puteando Bueno, esta habría ya que rodearla, eh Porque a lo mejor está teniendo que venir de otro lado Pero vamos, aquí tenéis sitio Podéis para regalar, eh Y tampoco hay tanta distancia en el trabajo Hostia, se nos está jodiendo el tema 62% de felicidad Pues sí, se nos está jodiendo la felicidad Y el tema de aire, decían también, ¿no? El tema de aire... Bueno, eh... A ver Eh... Y también a esta gente Que veo que... Que es la parte así Más amarillita, ¿no? Más jodida Aquí un filtro y un... Sí, yo creo que sí, ¿no? Me quita esto Me quita esto Eh... Colocamos un filtro Y ya estábamos colocándolo, ¿no? De hecho Vamos a colocar un... Alguno más aquí Ya que está en la zona peor Porque no sé esto en cuánto va a afectar Tampoco lo tenemos mejorado a tope Yo casi que lo colocaba aquí Por guardar una distancia, tú No sé Eh... Bueno, vamos a colocarlos aquí En el centro En principio, como ya sabéis No quiero gastar mucho en nanites Así que... Bah, de hecho no tengo nanites ya Ni para poner el filtro Eh... Dale Vale, esperemos que esa prioridad Que hayamos mandado Vale, ya está esto hecho Y... Vamos a mejorarlo Esperamos nanites Eh... Para poder hacer el filtro Veintitrés nanites Vale Ponme el filtro Joder, no veo... No quinto nada Vale Para dar calidad de aire ahí A ver si vamos a callando bocas Aquí se está haciendo un rasca, cielo ¿Y por dónde viene ya lo que os dije? Aquí está ya, eh Aquí está ya, chicos Aquí está ya, eh ¿Qué rango tienes tú? Eh... Lo estamos mejorando Ya está mejorado, ¿no? ¿Por qué me sale del nivel 1? Ah, porque todavía no estaba terminado Ya, ya me sale del nivel 2 Vale, ahí viene, eh Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hostia, que va para otro lado, eh ¡Párate, Paul! ¡Párate! Hostia, su... ¡No madre, tío! Mejora esto, tío Pero vamos Pero echando leches Y... Mejora este ¡Guau, tío! Este todavía no lo ha terminado Este le podríamos dar prioridad alta Por lo que puedo pasar ¡Venga, va! Bueno, pues venga A ver si salimos de la primera crisis No, va, se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí, cogido, eh Ahí se ha quedado, cogido Vale, van los dos drones de limpieza Vale, perfecto, tío Pero una cosita rápida Antes de que se contagie Mire, mire, mire los tentaculitos Esto hay que... ¡Aco, primo! Venga, toma por culo Ya el único problema que hay ahora mismo Es el aire Y lo estamos solucionando Vamos, que no... Es decir, no estamos haciendo nada El centro de investigación Lo estábamos haciendo Para poder poner rayos Y disparos Y puñetas, ¿no? Vale Llega el invierno otra vez Pero vamos De comida estamos, tío Agua Aunque la hayamos mejorado Parece ser que no No es suficiente Esto es en las minas De hecho, me confundo las minas Con bombas de agua Pues aquí es que La gente no está feliz, tío En cambio, aquí sí Aquí no Y aquí este era porque era Este es el mismo de antes Por el tema de la calidad del aire Y de la salud Vale, no tenemos hospitales Ninguno, tampoco Vale, eh... 59% Cuidado con esto, eh Cuidado con esto Que las carga el diablo, eh A ver, párate, párate, Paul Párate porque somos capaces De perder Las elecciones, eh Y ya ni los mil Ni no los mil Vale, eh... Tenemos una nueva misión Exportar, eh... 40 de bienes de consumo, tío ¿Tenemos bienes de consumo? Cero en el inventario Esto es una putada Un demonio Porque además no estamos fabricando No tenemos fábrica de bienes de consumo Vamos a solucionar El tema de distancia del trabajo Lo veo un poco absurdo La que me está hitando, eh Lo digo sinceramente, no Sinceramente, tío ¿Aquí cuántos hay? 54 de 54 Vale Aquí 74 de 120 Y aquí 37 de 66 Se me está mudando para acá, vale Porque este estaba a tope antes Se me está mudando para acá Vale, entonces al estar esta tope A lo mejor se están yendo Un poquito más lejos Perdón, aquí Vamos a ir a los hábitats Aquí La calidad del aire es un problema para ellos Pero 59 58 60 50 Cuidado aquí Aquí hay un problema Pero aquí No sé Mejoro esto, tú Ahora mejoro los dos La verdad que me está hitando Además teníamos aquí también puesto, eh Vamos a mejorar esto Y vamos a mejorar esto Y ya iremos mejorando los demás Conforme se vayan construyendo Además aquí me parece que pusimos otros dos No, aquí se están haciendo Bueno, otra cosa no queda Vamos a ver Entiendo que estáis trabajando Ahí viviendo al lado de ¿Dónde era donde? Aquí un 58 Aquí un 60 Aquí era un 50, ¿no? 57 A ver si mejora El tema del crimen Bueno, tío, es que Me estáis dando la de Dios, tío Me estáis dando la de Dios Vamos a ver, tío Os estáis poniendo muy kiki Miki Estoy poniendo Miren, miren todo el crimen que hay ahí Sí, sí, hay crimen, eh Hay crimen, hay crimen Hay crimen Vale, aquí habíamos puesto Estaban haciendo esto Vale, vamos a hacer Aquí cercano a la calle Vale, uno Aquí no se ve que haya mucho crimen Pero por esta parte Sí Sí que parece que la hay Así que vamos a A plantar otro aquí Otro de policía A ver si Les vamos solucionando las cosas Y otro tal que Pues yo que sé Por aquí Sí Ese hueco me parece idóneo Ok Dale al moche, bizcocho Tío, calidad de aire Ahora en dos sitios Vale, aquí se están quejando De calidad de aire Eh... Bueno, pero si os estoy haciendo Estos ya están hechos, ¿no? No se está haciendo Y acabo de poneros estos Y por aquí tenéis también, ¿no? Lo que no hay filtro Aquí hay ventilador Pero no hay filtro Metemos otro filtro aquí En este huequecito Dentro de la cocha No se me ocurre, tú Vamos a meter otro filtro ahí Venga, y ese sería este Que ya hemos visto, ¿vale? Eh... Y este Es este Vale, la gente que trabaja aquí A ver, Luca Mejora Y... Mejora Yo Más ya Vale, de hecho ya se ha quitado una Que será la de aquí ¿Ahora cuál ha quedado? Efectivamente, ha quedado la otra Ha quedado la otra queja Pero bueno Ahí tenéis policía Ahí tenéis historias Y estamos haciendo ese filtro de aire Tenéis aquí esto Que se está mejorando también Si me lo sigues diciendo Y es el mismo sitio Aquí donde se estáis quejando Por calidad de aire Por crimen se está solucionando Vale, la felicidad, ¿cómo va? Por uno infeliz de 19 Ok, venga Pues, ¿qué os digo? Meto Me voy a dejar sin nanite Con la tontería Esto está en Vamos a mejorar esto Y este Vamos a mejorarlo también A ver si con eso solucionamos Porque los dos están bien al lado de este Aunque esto da mucho a... Las minas y eso Vale, ya tenemos esto Vamos a empezar a investigar El tema de la felicidad no estaría de más investigarlo Ya sé que es una droja Pero bueno Otra cosa Aquí que se cultiva bien Para lo pol Porque aquí habría que ver Eh... Qué es lo que se cultiva bien Para... Eh... Empezar a investigar el tema de Plan Dess Es decir, de la Porquería esta Estas porquerías Se cultivan mejor De Quarry Pues prácticamente todo se cultiva más o menos bien Más o menos Todo se cultiva bien Vale De hecho El Kelco es lo que mejor Vale Entonces si nos venimos aquí ¿Qué se hace con Kelco? Espérate Estoy investigando la felicidad Eh... ¿Qué requiere? No No tenemos Vale El Kel... Eh... Con el Kelco se hace... ¿Qué cuándo se hace con el Kelco? A ver Esto se hace... Xenobrillo con savia Esto Tarta de Quarry Un bizcocho asqueroso Tío La papilla de Kelco Requiere una planta química Que la haga, claro Eh... Atomos metálicos Que puede convertir lentamente En nanites Vale Pero eso es para nanites Eh... Pues yo creo que... Vamos a cultivar Quarry Entonces A ver esto Avena dentari También podríamos Pero requiere un molino Esto... Eh... Las... Cuidad de Quarry Requiere un molino De igual manera Y el bizcocho este Se hace con Harina Harina que me llevaría A tener que hacer el molino Vale Pues que investiguen La avena dentari Requiere molino De igual manera Vamos a hacer Cuidad de Quarry Esto es poro de Quarry Y entari Que tiemble la tierra Vale Hay que hacer Una planta química Y un Pan de seno Un molino Un molino Y una planta química ¿Ok? Vale Que vayan investigando eso En principio Vamos a poner Kelko Cuori Kelko y Cuori Ya veremos después Si hacemos Entario Lo que sea Kuelko y Cuori Y Cuori Kuelko Jejeje Esto me he entendido Eh... Kelko Vale Kelko Vamos a poner 7,9 Y 7,5 Una Y... A ver Y dos Y ahora De Quarry De este Mierda Ya nos hemos quedado Sin nanites De Quarry Pero para acordarme De Quarry Esto 4,4 Poco No te creo que ha quedado Esto mucho Ah bueno Pero es que este no está mejorado Vale Esta es la Vale pues si 4,4 Vale ok Y un camino ahí Y habrá que poner Otra casita por aquí Creo Porque esta Estaba a tope ya De hecho Ya no se puede mejorar más Pero claro Estamos sin nanites Nos falta El molino Nos falta un montón De cosas Tío chicos Nos falta un montón De cosas Vamos a ver Eh tú Estáis a tope Hierro hay Para echarle De comer a los guarros Ustedes Estáis a tope Hierro hay Para echarle De comer a los guarros Están todas igual Entonces Entiendo Ahí gente Quiero trabajando Vale ok Eh pues vamos a fabricar Más nanites No nos queda otra Y eso es Poniendo Alguna mina más El tema de espacio Cuidado como andamos Agua otra vez Nos sale ahí Un Simbolito Que nos gusta mucho Yo creo que nos podríamos poner Eh Vale aquí estamos Haciendo un rascacielos Tal que Aquí no es mal sitio Ponerlo al lado del otro Eh Tendremos que hacer el molino Y la planta química Si mal no recuerdo Eh Eso es ¿Dónde? No 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 Tampoco Ostia Se quejaban también Del tema De salud Eh Mira esta parte Como está de salud Tío Esta parte está muy mal De salud Vamos a centrarlo En principio A ver si 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 Porque es que Si no al final Me van a echar 62 60 Vale Esto quiero Eh Trabajando aquí a la gente A tope Y Sacando un anice A punta pala A 7,2 Venga De hecho Yo creo que vamos a construir Otro más Vale Y necesitamos Más viviendas Que son tantas cosas Tío Por esta parte De Esta Que se queráis Harán ahora Del tema De De El pestazo De esta gente Ya verás Esto es así Bueno De Vale Nos quedamos Otra vez ahí Y nos hace falta El molino A ver Fran Aquí está el molino Vale Tenemos aquí Dos Un rascacielos Necesitamos un molino Y necesitamos Ah no Necesitamos que nos quedamos sin Una planta química Vamos a ver cuánto vale Ya podemos Eh Una planta química Eh Aquí podremos construir Y otra casa En el caso Bueno Mejor no Las vamos dividiendo Si estamos haciendo otra aquí Vale Pues entonces aquí Una planta química Vale Y eh Para que no se nos quejen Yo creo que podríamos hacer esto Para que Eso es Bueno Pues 33 nanites Molino No hay planta química Que lo estamos haciendo ya Vamos a acordarnos el sitio Donde lo estamos haciendo Que después pasa lo que pasa Eh ¿Cuántos refugiados llevamos? 29% Congratulation de milagro Que se llama Bueno Vale Investigación completada Objetivo completado Referéndum ganado Bueno 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 Eh 319 Con un 61% Tenemos otra vez el tema de aire Vamos a verlo Impacto del pararrayo Y las baterías han cargado Vale Tenemos un problema de aire Que ahora está aquí Tío Pero tío Me vas a poner pega Por un tío que trabaja aquí Porque salen de ahí dentro ¿No? Los bichejos hechos tío Vale Pues vamos a ponerlo tal Que por aquí los dos Y así cubrimos esta zona Y otra cosa no puedo hacer Vamos Al principio ya sabéis que los pongo de uno Y así vemos que No jodas tío Bueno a ver Vamos a ver Este Ese Y este El rascacielos Sabía yo que se iba a poner tonto Eh Bueno pues Estos dos huecos De aquí Son los propios Bueno de igual manera Metemos uno Y otro Vale Eh Esto es ok Agua Agua Si es verdad Hace tiempo no hacemos agua Y ahora mismo estamos En 8,3 por colono Bueno Aquí tenemos unos puntos Eh Que pena que no me coja Ninguno de estos A ver aquí que 9,5 19,5 Es que es una Diferencia Ah no 19,5 igual ¿No? Eh 19,5 19,5 Vale Es lo máximo que da ¿No? Bueno aquí da 22 Pero está en el quinto puñeta Eh Pues sí Vamos a poner aquí Uno de 19,5 Y otro de 19,5 Yo Espero con esos dos Más o menos Le demos Solución al tema del agua El tema del aire Estamos Solucionando Otra que viene por el mismo lado Tío Bueno yo Esto creo que lo tenemos Más que solucionado Lo que no hemos puesto Es el tema de disparos ¿Vale? Y si nos vendría bien Para cuando vengan las esporas Que ya sabéis Que esas son las que más corajen Me dan Las esporas no Lo otro Sí esporas Pero no son rectadoras Son las que se metían Por los Circuitos de Y para ello necesitamos Esto que vale Que vale 22 nanites Te cagas Eh Bueno A ver Uno ahí Veremos A ver Esto va a ser gracioso Esto está cubriendo Hasta aquí Vamos a colocar Otro tal que Aquí Y El último Bueno no tenemos Mucho más dinero Lo colocaríamos Ahora mismo tal que aquí Y con esto Se tendría que apañar Un poco ¿No? Que no Tampoco Y a ver ¿Qué pasa? Ya Nos hemos quedado Con 10 nanites Pero si digo el último Por ahora Ya veremos Dale anda 30% Completado Esto está Jodido 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 no Lo siguiente Nanites Por lo menos Estamos haciendo bastante Que eso es Algo importante Eh ¿Cómo van las viviendas? 15 de 36 Mejora La 21 de 120 64 de 66 Esto le va pasando La gente para allá ¿Vale? Perfecto Con esta nueva Que se ha hecho ¿Vale? Eh ¿Vale? ¿Vale? Se nos está mudando La gente ¿Vale? ¿Qué dice Flo? Vale, vale ¡No! No, 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 no Tío Siente lo digo De verdad No, tío No me jodáis De verdad No No, no, no No, no Mierda Para nosotros Tío Mierda Para nosotros Eh Bueno El molino Está haciendo algo Es que dejamos Todo esto Y no Eh A ver Empieza a fabricarme Eh Judíos de cuori Eh Gachas Y esto tampoco Puede hacer mucho más Y la ¿Dónde está? Aquí Empieza Mierda No No, no No sabe No, no puede Maíz y agua Eh Sirope de maíz La madre sabe hacer esto Con maíz Ah, porque todavía El laboratorio No ha terminado De investigar Entonces Bueno Pues el molino Vaya ya trabajando En lo que pueda La harina Necesitaría trigo Pero trigo No podemos cultivar ¿No? Bueno Chicos Tú de fiesta Tío El agua Que pasa Como se está haciendo ahí Eh Y el tema Almacenamiento Rebu Rebu También Eh Que después Nos pasa Lo que nos pasa Que siempre nos pasa Tenemos una vivienda Aquí Tenemos una aquí Que al menos Se está prácticamente usando Una de las dos Pues se nos están trasladando Vale Vamos a ponerlo ahí Ya me da Como tenemos aquí El tema de la fábrica Además El hospital Bueno Se va poniendo contenta la gente 61% Una mierda Vale ¿Qué es lo que más le jode? La calidad del aire Tío No me toquéis los huitos Ya el crimen está bajando Bueno Pondré algunas cosillas De estas Para que divirtáis Otra cosa no puedo hacer Bueno Esto ¿Por dónde viene? Vale Eso ya no me preocupa Me preocupa Esto Que viene por el mismo sitio Muy bien Viene uno nada más En principio Vamos a dar prioridad Alta a la construcción De eso Y a la construcción De esto Y Hospital ya tenemos Pero No estamos haciendo Vacunas Ni nada ¿Eh? ¿Dónde está el centro De investigación? Esto es una putada Como un demonio Tío Las nanomedicinas ¿Dónde están Las nanomedicinas? ¿Las tenemos ya investigadas? Entonces ¿Por qué aquí No me dejan hacerla? ¿Por qué tengo que upgradear quizás? Velocidad de producción 60% Pero no 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 Las nanomedicinas Era ahí ¿No? ¿El molino Es categoría 1 O categoría 2? Categoría 1 No tenemos ninguno De los dos mejorados Pero a ver El tema Nanomedicina Era ahí ¿No? Era ahí ¿Eh? ¿Cómo quiere Que la investigue Tío? ¿Por qué no puedo hacer Nanomedicina? Potenciación de limpieza Potenciación de drones Potenciación de filtrado Para estudiarme también La potenciación de filtrado A ver si Potenciación de plasma También Para que disparen Y Escudo Esto nada Esto es para la nave Conversión de recursos Pero no No veo las nanomedicinas Dale Y más Mucho Picocho Más aire Más aire jodido Tío ¿Dónde? Esto va a estar complicado Lo siguiente Aquí Está jodido el aire De verdad Tío Me estáis poniendo De los nervios Me estáis poniendo De los nervios Chavales Que ustedes lo sepáis A ver Nueva misión disponible Vale Más de estos ¿Esto qué es? A ver Páralo Pol Párate Edificio infectado Vale Pero irán a Vale Ya están limpiando Vale Este Vale Lo están limpiando También Esto fuera Esto fuera Calidad de aire ¿Qué es lo que pasa aquí? Tío Vale Ya lo he puesto Ok Este es el que Este es el que me preocupa a mí Ahí viene Dono el mocho Biscocho ¿Por dónde viene? ¿Esto qué? ¿Está operativo? Empieza a disparar ya Como si no hubiera mañana Vale Ya está disparando Bueno tío Esto Estoy aquí en esta parte En el hospital Lo sabemos ¿No? Ahí se va a meter ya Mátalo 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 No podemos hacer mucho No podemos hacer mucho Chicos Esto se está jodiendo Pero a pasos gigantados Lo sabemos No Dispensar Y ya tendríamos que ir pensando eso Para subir la velocidad Pero bueno En principio ¿Qué os digo tío? Tenemos que ponerle Bueno aquí parece que Por salud No pero aquí van a empezar a caer ya Pero ya eh Eh A ver Al final uno es lo del otro tío No 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 Bloqueado ¿Por qué? ¿Qué hay? Ah vale Que no nos quiero uno al lado del otro tampoco Porque quiero que Cada uno le dé más efecto a un lado que a otro ¿Eh? Venga ahí sí Eh Investigación completada Molinos Aceptamos Está haciendo gachas Bueno Eh Y la planta química La planta química era donde se hacían las medicinas Tío Pero ¿Por qué? ¿Por qué nada más que me sale el sirope de maní? De maíz No sé tío Lo voy a mejorar Pero eso lo que me da es velocidad de producción ¿Eh? Bueno pues vamos a ver cómo va la cosa tío Se nos infecta la gente Agua Agua bueno A ver Esto ya está a tope ¿No? Eh Las otras bombas las tenemos Vale Esto es Y esto es Más 3,7 A ver si subsanamos por lo menos el tema del agua Eh Prioridad Eh Absoluta La construcción del hospital Please Pero vamos El hospital poco puedo hacer creo Y hay una que está que Salud 89% Está infectada ¿No? Utiliza nanomedicina y utiliza vacuna antiplaga No tengo ni una cosa ni otra tío No sé por qué No sé por qué exactamente No sé Esta no me lo da la opción De hecho Eh No os vengáis a trabajar aquí Irse al hospital a trabajar tío Que os digo Eh Mira cómo se han ido inmediatamente Vamos a ponerlo ahí Y A ver este ya se está terminando Vale Quiero Eh Quiero Trabajando Hay uno verde tío Este verde ¿Qué le pasa? Que está infectado Que está infectado Eh Pues no sé tío Por el tema de las nanomedicinas ¿Por qué no? Primero había que investigarla No No me deja Mejor que para hacer las nanomedicinas Antes que hacer otra cosa tío Exportación de bienes de consumo Los bienes de consumo Eh Vale Azar a false Ese era anteriormente Nuestro Los bienes de consumo Se fabricaban En Centro de venta Centro de virtual ¿Dónde era? Dispensario A ver si sería bueno Colocarle ya a esta gente Lo menos Un dispensario de estos Uno ahí Otro tal que por aquí Y otro A ver si se ponen contentos Y otra cosa no puedo hacer Y otro Eh Ahí hay pasillo ¿No? Oye los uñanos no hay pasillo Es decir que lo que pongamos ahí Se queda encerrado Pues hay otro aquí Vale Por nanites No hay problema El problema es que no tenemos medicinas A ver que ocurre y a ver que pasa Pero bueno Lo veremos en el siguiente episodio chicos Hemos crecido mucho en este Hemos crecido mucho en este Vamos a pausar Que no salga Ni Investigación completada Tío me tiene Me tiene esto Mosca no lo siguiente Tío ¿Por qué no me dejas Investigar nanomedicinas Tío Y vacunas Y puñetas Lo mejor que tengo Que tener primero Un infectado Para poder investigar Eso ¿O qué? Un infectado ya hay unos pocos Pues nada Yo no digo nada Eh Nos quedan 646 refugiados 1125 horas Problemas ahora mismo Solamente en el aire Entiendo Entonces el tema de la infección Se ha podido Subsanar Y señores y señores Desde Arido Mesa Les deseo lo mejor Telen a like Por favor No olviden Ser más buenos en la vida Que este Manco Jugando Bye bye Subtitulado por Jnkoil